Buenos días América. Aquí están los 21 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron no al proyecto de ley de financiación provisional de McCarthy para evitar el cierre del gobierno. Un cierre del gobierno podría comenzar el domingo a las 12 y 1 de la mañana. La Cámara de Representantes no logró aprobar un proyecto de ley de financiación provisional que podría haber evitado un cierre del gobierno, y 21 miembros republicanos del Congreso votaron en contra del proyecto de ley. Si bien se aprobó una votación de procedimiento para hacer avanzar el proyecto de ley, la aprobación final fracasó por 198 votos a favor y 232 en contra, con 21 republicanos votando en contra del proyecto de ley. Los fondos para el gobierno expiran a la medianoche del domingo y, sin un acuerdo acordado por la Cámara y el Senado, todas las funciones federales consideradas no esenciales quedarán temporalmente en suspenso. El proyecto de ley rechazado por los legisladores, la Ley de Asignaciones Continuas y Mejora de la Seguridad Fronteriza, 2024, si hubiera sido aprobado por el Senado, habría dado a los legisladores más tiempo para reunir apoyo para 12 proyectos de ley de gasto individuales. Aquí mis amigos están los 21 miembros republicanos del Congreso que votaron no al proyecto de ley de financiación provisional. Representante Andy Beggs, republicano por Arizona. Representante Dan Bishop, republicano por Carolina del Norte. Representante Lauren Boebert, republicana por Colo. Representante Ken Buck, republicano por Colo. Representante Tim Burchett, republicano por Tennessee. Representante Eric Burleson, republicano por Missouri. Representante Michael Claude, republicano por Texas. Representante Ila Crane, republicano por Arizona. Representante Matt Goetz, republicano por Florida. Representante Paul Gosar, republicano por Arizona. Representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia. Representante Wesley Hunt, republicano por Texas. Representante Nancy Massey, RSC. Representante Mary Miller, republicana por Illinois. Representante Corey Mills, republicano por Florida. Representante Alex Mooney, RWV. Representante Barry Moore, republicano por Alabama. Representante Troy Nouse, republicano por Texas. Representante Andy Ogles, republicano por Tennessee. Representante Matt Rosendale, republicano por Vermont. Representante Keith South, republicano por Texas. Fox News DeGerox se acercó a todas las personas que votaron no a la ley de asignaciones continuas y mejora de la seguridad fronteriza 2024. En una declaración, Berlisen dijo, el orden regular se ha vuelto irregular en la Cámara. Durante décadas, la Cámara ha incumplido su deber. No ha aprobado proyectos de ley de asignaciones y, en cambio, ha optado por dejar la lata en el camino. Me niego continuar con resoluciones con largos plazos permite a la Cámara eludir responsabilidades hasta que se vuelve políticamente tóxico hacer cualquier cosa que no sea aprobar proyectos de ley de gastos masivos escritos. Por líderes que nadie tiene tiempo de leer. Las promesas que se hacen, deben ser promesas cumplidas. Lo haré. No me quedaré quieto viendo cómo mi país se descompone. Miller, también en una declaración, dijo, voté no a la resolución continua, CR, porque no seré parte del proceso para postergar la financiación del gobierno hasta las vacaciones. Cuando los expertos del Senado y la Cámara de Representantes aceptaré aprobar un ómnibus masivo con financiación de Ucrania a puerta cerrada. Le he ordenado al secretario que retenga mi salario y votaré proyectos de ley de asignaciones todo el día, todos los días, hasta que cumplamos las promesas que hicimos de retener a Joe Biden. What is this one responsable a través de nuestro poder del bolsillo? Nels dijo, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes tomaron el mazo en enero, le hicimos la promesa al pueblo estadounidense de aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones individuales para evitar una resolución continua en primer lugar, dijo Nels. Si bien este proyecto de ley hace importantes recortes de gastos y mejora la seguridad fronteriza, permite que los extranjeros ilegales permanezcan en nuestras comunidades y continúen causando estragos en todo el país. Sigo comprometido a luchar contra el gasto imprudente y fuera de control. Me niego a adherirme a las tradiciones del Pantano. Sigo comprometido a restaurar la cordura fiscal en Washington, D.C., y lucho para poner siempre a Estados Unidos primero. Un portavoz de Gozar dijo a Fox News Digital, el congresista Gozar no apoyará proyectos de ley de gastos, ya sean CR o proyectos de ley de asignaciones, que continúan llevando a este país a una mayor ruina financiera. En una declaración, Self dijo que 30 días es demasiado. Un CR de 14 días con fuertes disposiciones fronterizas mantendría la presión. Esto nos daría tiempo para aprobar proyectos de ley de asignaciones conservadores. Quiero aprobar los proyectos de ley como lo más rápido posible. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!